¿Qué es Hugo Rondinone? Hugo Rondinone es un artista, poeta, coleccionista y curador suizo nacido en 1963. Actualmente vive y trabaja en Nueva York. Desarrolla su trabajo a partir del dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, el video y la poesía. Pero es principalmente reconocido por su pintura contemporánea. Esculturas a gran escala e instalaciones con medios mixtos, en los que se incluyen colores vivos y fluorescentes, que exploran la fantasía y el deseo. Rondinone se esfuerza a realizar obras que mediten sobre la vida cotidiana y el mundo y reflexionen sobre el tiempo, difuminando la distinción entre lo real y lo artificial. Incluye elementos identificables por el público que trabaja junto con frases e íconos que ayudan a entender la obra y su análisis conceptual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!